Bienvenidos a Mejor Cocina Tuvamos con los ingredientes 300 gramos de almidón de yuca y 160 gramos de fécula de maíz vamos a ir revolviendo esto, vamos aplicándole todos estos contenidos para hacer pan de bonos, aquí vamos con 500 gramos de queso costeño o esto es un queso salado para que lo tengan como referencia pero en mi país se llama queso costeño posteriormente le vamos a agregar a esto un huevo y 70 gramos de mantequilla, que sea mantequilla de vaca pero antes vamos a derretirla un poco para después revolverla con los ingredientes que estamos incorporando entonces vamos a revolverlo, recuerden la importancia de comer saludable recuerden que con esta receta ya nunca más vas a tener que volver a comprar pan de uno en ninguna parte entonces después vamos a agregar dos cucharadas de azúcar en este caso yo apliqué dos cucharadas de miel que era lo que tenía aquí en la casa y también funcionó perfectamente vamos con la segunda cucharada de miel o de azúcar vamos a agregar posteriormente una cucharadita de sal no mucho porque recuerden que el queso ya viene con sal y después una cucharadita pequeñita de polvo para hornear e indispensable entonces ya aquí está nuestra mantequilla derretida vamos a incorporarla es importante derretir la mantequilla y empezamos a revolverlo con una cuchara para que vaya tomando con textura lo vayamos revolviendo con mucho cariño y mucho amor se va haciendo el proceso entonces aquí ya le vamos a agregar 250 mililitros de leche ojalá sea leche entera que es como más saludable, más deliciosa y empezamos a revolver hasta que se nos va a volver una masita vamos revolviendo poco a poco si te gusta lo que has escuchado suscríbete a mi canal y aquí empezamos nos quedó la masita nos quedó otro poquito que vamos a terminar de amasar pero entonces ya seguimos con el proceso esto es un pequeño amasado para darle la contextura porque ahorita ya lo empezamos a amasar muy bien y vamos con la amasada esto no es algo muy difícil solamente es como para incorporar todos los ingredientes es algo así parecido como hacer unas arepas en casa también son muy sencillas próximamente les enseñaré también cómo se hacen unas arepas en la casa bien ricas y deliciosas entonces aquí seguimos con el proceso de amasar suavemente esto no dura mucho como les mencioné y ya casi vamos terminando con nuestra amasada aquí vamos posteriormente a hacer unas bolitas si quieres las dejas así enteras o si quieres las aplastas y las colocas en una bandejita que previamente le echaste aceite o mantequilla para que no se nos vayan a pegar entonces continuamos haciendo las bolitas y las vamos aplastando o colocando enteras como les mencioné ya después de que están nuestras bolitas nuestras masitas van para el horno en el horno le podemos colocar a 200-250 grados centígrados estos pan de bonos hay que ponerles cuidado porque están muy rápidos y aquí vea ya la familia disfrutando de esta delicia vea que delicia de pan de bonos si te gustó esta receta suscríbete a mi canal y dale like ¡Gracias! ¡Gracias!